Tremenda, pero estamos ahora mismo ante una renovación de los poderes judiciales, que no se renueva, llevamos más de dos años, y dos años en los que Europa también nos da un tirón de orejas de señores, esto no puede ser así, no pueden estar dos años con las estructuras judiciales en stand-by, y además nombrando nuevos cargos con una estructura caducada. No es muy democrático, no parece que estemos a la altura del resto de nuestros vecinos europeos. Es verdad que no es muy democrático tener a la ministra de Justicia sentada en la Secretaría General del Estado. Bueno, te he escuchado a ti, luego abrimos el debate. Entonces, esto es muy triste. Luego ya la manera en que de determinada manera se intenta que esto sea una forma de lawfare, a ver cómo hacemos también un poco de presión lobby en vez de utilizar, y luego a lo que decía antes también el inventado anterior, pues hombre, sí, el sistema parlamentario tiene sus ventajas y también tiene sus inconvenientes, pero el presidencialismo también, los sistemas presidencialistas otorgan un poder enorme al presidente de las repúblicas, que no lo tienen los presidentes de gobierno en nuestro país, y por el cual está controlado por la Cámara, es decir, por el legislativo. El Ejecutivo está sometido al legislativo. Cuando se aprueban cosas, y esto hay que decir, pedagogía, cuando se aprueban cosas en el Parlamento, no lo aprueba el gobierno, lo aprueba una mayoría en el Parlamento, que es donde está depositada la soberanía de todos los españoles. Lo aprueba el legislativo. Efectivamente, el legislativo, te estoy diciendo que la prueba del legislativo no es una medida aprobada por el Ejecutivo, ni tampoco del presidente de gobierno, que no tiene sus poderes porque estamos en una democracia parlamentaria.